Pasaron 41 minutos de las 2 de la tarde, estamos en Buenos Aires, Argentina, estamos en Y si todo sale bien, un programa de noticias positivas, y le vamos a dar la bienvenida desde Perú a Patricia Iturregui, la doctora Iturregui, es abogada ambiental, es experta en cambio climático y calidad de aire, fue negociadora del protocolo de Kioto, es una activísima participante, representando, o lo fue en muchísimos momentos, al gobierno peruano en diversos encuentros de cambio climático, y actualmente, y ese es el tema del cual, doctora, quiero conversar con usted, o con vos, está trabajando con grupos de jóvenes y organizaciones sobre la contaminación del aire. Y antes de darte el micrófono, quiero contar que estaba buscando información en las redes y veo una campaña, justamente la que están ahora trabajando, sobre un montón de algunas personas que tengo la suerte de conocer, mujeres muy activas en distintos ámbitos de tema clima, bueno, alertando y pidiendo y ofreciendo soluciones, toda una gran movida sobre la calidad del aire en Perú. Y por ahí empezamos a conversar. Bienvenida, Isi, todo sale bien, doctora Iturregui. Ay, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrada de estar en Argentina en este momento. Bueno, ¿de qué va esta campaña y por qué ahora y por qué y quiénes la están impulsando? Bueno, estoy en Argentina virtualmente, aclaro, estoy desde Lima. Bueno, esta campaña es bien importante porque lo que hemos notado es que ha habido mucha negligencia con el tema de las normas de contaminación del aire, que como sabemos, cuanto más gases se emiten en la atmósfera, más se agrava el cambio climático. Y el Perú tiene un compromiso en el marco del acuerdo de París de bajar sus emisiones al máximo. Nuestras emisiones son muy altas por deforestación, que eso responde a la mitad de las emisiones casi. Pero en el tema energético, el transporte es el que tiene más emisiones dentro del sector de energía. Y por supuesto, los combustibles limpios son fundamentales. Y nosotros estamos esperando 24 años para que haya límites permisibles para las fundiciones, para la siderurgia, para los calderos industriales. Entonces, esto es algo que los ciudadanos nos hemos organizado para pedir que el Perú cumpla con sus normas de calidad del aire en relación a los límites permisibles y también que cumpla con las medidas de emergencia climática que se dieron. Son dos temas muy relacionados entre sí, pero hay que describirlos de forma diferenciada. Entonces, nos gusta mucho que hay estudiantes de la Universidad de San Marcos, de la Universidad Católica, y queremos ampliar esto. Yo, inicialmente, somos 53 personas que hemos hecho este proceso internacional ante el acuerdo comercial Perú-Estados Unidos, que tiene una secretaría que se encarga justamente de escuchar los pedidos ciudadanos porque en caso de que no se cumpla la legislación ambiental. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro que sí, porque, a ver, para pasarlo en sencillo, por si alguno se perdió, ustedes están identificando un problema grave y complejo de la calidad del aire. ¿En Lima o en Perú o en distintas partes del Perú es? Es en Lima y en las ciudades más grandes del Perú. En este momento, la Organización Mundial de la Salud ha evacuado un informe de la calidad del aire en el mundo y de todos los países de América Latina, el Perú es el más contaminado. O sea, que no solamente la ciudad de Lima, sino otras ciudades como Trujillo, Arequipa, Huancayo. Entonces, la situación es complicada porque yo siempre he crecido, bueno, ya soy mayorcita, sabiendo que Santiago, México tenía contaminación del aire alta, pero en este momento Lima, el Perú en general, tiene más contaminación del aire. ¿Y en qué se expresa la contaminación del aire? Básicamente, en los gases de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, pero fundamentalmente con lo que se llama el material particulado, que son unas partículas pequeñitas, más delgaditas que un pelo delgadito, muy pequeñas y que entran a los alveolos pulmonares y que de ahí entran a la sangre y producen una serie de impactos en la salud. Tenemos un informe de la EPA, de la Agencia de Estados Unidos, que ha hecho unos estudios en Lima, casi solo Lima, donde se ha determinado que hay más o menos 10.000 personas que mueren al año por razones atribuibles a la contaminación del aire. Enfermedades como, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, infartos, cáncer, al pulmón, enfermedades respiratorias, enfisemas pulmonares, una serie de enfermedades que se producen por ese material particular. Esas partículas pequeñitas que están en el aire, suspendidas por los combustibles de mala calidad. Tenemos muchísimos vehículos muy viejos en las calles circulando y, bueno, no se está haciendo mucho. Entonces, esta acción ciudadana nos da la esperanza que vamos a abrir los ojos de la gente para que se exija que se cumplan las cosas que ya están siendo obligatorias por los reglamentos y que no se vienen cumpliendo. Y ahora viene la parte de cómo se cumplen, ¿no? Suponiendo que, y ojalá así sea, que la campaña logre pasar a la acción, ¿qué es lo que tiene que pasar para sentir, decir, bueno, esto se está resolviendo? ¿Cómo se, así como nos explicaste con tanta claridad cómo se expresa el aire en el día a día y no nos damos cuenta, ¿qué tiene que pasar para que ustedes digan, bueno, estamos en un camino diferente? Claro, lo que tiene que pasar es que se dicten las normas para controlar las emisiones de las fundiciones, de la siderurgia, de las ladrilleras, de los calderos industriales, para que tengan cuidado que los combustibles que usan sean los de mejor calidad posible, de tal manera que esas partículas en el aire no existan en las cantidades que no son tolerables para la salud. Eso por un lado. Por otro lado, la calidad de los combustibles que se usa en el transporte tienen que ser mejoradas y eso tiene que suceder muy pronto. Y finalmente tenemos las medidas de emergencia climática que dictó el gobierno dentro de las cuales está una de ellas muy importante que es ponerle precios, si vale el término, a las emisiones de carbono, emisiones de gases, digamos. Entonces, Argentina entiendo que tiene un impuesto a las emisiones de carbono, Chile tiene, Colombia tiene, México tiene, y nosotros cuatro, México, Chile, Colombia y Perú, estamos en la Alianza del Pacífico, que es un bloque comercial que se dice que tiene algunas consideraciones ambientales en sus acciones comerciales. Y entonces, nosotros somos el único país que no tiene ningún impuesto a las emisiones. Y la medida de emergencia, una de las medidas de emergencia climática es justamente esta. Y lo que tiene que suceder entonces es que se dé algún tipo de impuesto progresivo, que es un tipo pequeñito, que vaya poco a poco, para que haya conciencia de que la contaminación está costando en la salud de las personas y tiene un costo en afectar el clima. Ustedes deben estar ahora con mucho calor en Buenos Aires, acá en Lima estamos soportando temperaturas muy altas. El cambio climático ya es irreversible, entonces solo nos quedan dos cosas. O nos vamos directo a un clima catastrófico o nos vamos a un clima que sea controlable y que podamos sobrevivir como especie, ¿no? Así que esto es algo serio y estoy contenta que hay empresas y que se han unido a nuestro pedido. Y estoy contenta que hay, bueno, no tantas como en Argentina, pero tenemos más o menos 50 empresas B que están también con la agenda ambiental y nos vamos a acercar a ellos las próximas semanas para que nos apoyen también. Muy interesante. Tengo mucho contacto con la gente de Perú, del Sistema B, que están trabajando mucho. Pero ya que tengo la oportunidad de hablar contigo como abogada ambiental que ha negociado, una negociadora con tanta experiencia, no puedo evitar hacer una pregunta que muchas veces me ha generado discusiones con colegas o con personas de el cambio climático no existe, la agenda 2030 es política. Bueno, tenemos a grandes referentes de la política del mundo en este momento diciendo esto no está, ¿no? Donald Trump, también nuestro presidente en la Argentina, no es un tema. ¿Y cuál es su reflexión al respecto? Sí, esto es un tema bien interesante porque yo he escuchado lo que tú mencionas. Entonces, yo voy a dar dos respuestas, una como abogada ambiental y otra como ciudadana. Entonces, como abogada ambiental, nosotros tenemos un principio jurídico muy importante que se llama el principio precautorio, que dice que la falta de certeza científica absoluta no puede ser un pretexto para que se tomen medidas que prevengan daños irreversibles al medioambiente y a los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el tema de cambio climático? Hay que hacer dos cosas. Primero, reducir las emisiones de gases al máximo posible con las nuevas tecnologías disponibles que son más baratas de lo que eran hace varias décadas. Así que mal no nos va a hacer pasar a las energías renovables, tener una transición energética justa, controlar la deforestación, optimizar la productividad agrícola, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que hagas por el cambio climático, así no exista desde el punto de vista de bajar las emisiones, es beneficioso. Entonces, así no existe el cambio climático, estas medidas van a ser muy buenas para todos. Es lo que dijo Grojarle en Brutland, ¿no? Cuando empezó todo esto, es la base de la sostenibilidad. Es la base de la sostenibilidad. Entonces, esas son las dos cosas. Entonces, esa es mi respuesta como abogada. O sea, yo aplico el principio jurídico de que el consenso científico mundial es que hay un cambio climático generado por la quema de combustibles fósiles. Esto es carbón, petróleo, gas. Entonces, esto ya se sabe desde la década de los cincuentas. Y sería motivo de otra entrevista a ver todos los juicios que hay por estos temas. Entonces, esto es lo que dicen los científicos del mundo. Hay un consenso científico mundial. Sin embargo, hay algunos científicos que le están buscando tres pies al gato y no creen en esto y algunos de ellos pagados por empresas petroleras para que no se difunda la verdad, ¿no? Y entonces, allí, yo, mi respuesta como ciudadana es está en peligro, yo no soy científica, está en peligro la humanidad. Yo tengo que confiar en el consenso científico mundial y tengo que apoyar las acciones que hay que hacer para evitar el cambio climático peligroso. El cambio climático no se puede evitar. Ya está. Lo experimentamos. Porque el clima está cambiando. O sea, es un hecho. Ya es irreversible. La disyuntiva es o nos achicharramos, nos morimos con catástrofes climáticas, que también pueden ser inundaciones y hasta inviernos muy crudos, o tenemos un cambio climático controlable. Entonces, para eso, como ciudadana, yo me preparo y difundo y hago todo lo que sea posible. Pero yo sí creo que lo que está diciendo la ciencia es creíble. O sea, es, estoy repitiéndome, es absolutamente cierto. Es un dato, son datos, exactamente. Esto de, y como para cerrar el concepto, justamente mencionaste las empresas B, hace poquito hubo un encuentro muy grande en Monterrey, en México, que estuve con la gente del Perú, con Jorge Cayó, que también es abogado, seguramente lo conoce, un gran amigo. Yo trabajé con él, sí. Claro, porque, bueno, hay todo un movimiento desde la ley. Yo recuerdo cuando hice la primera nota en 2012 a Pedro Tarac sobre este movimiento incipiente de las empresas B, que es una, bueno, una matriz, una búsqueda, con una mirada holística para contemplar todas estas variables, ¿no? Y me impresionó mucho, bueno, por supuesto en Monterrey, la problemática del agua. Es como que está pasando como el cuento del sapo que se va calentando el agua despacito y el sapo no se da cuenta cuándo saltar, ¿no? Por eso, quizá, por esta alerta interna, como periodista, que cuando vi la campaña me conecté con Jennifer Milla, bueno, que la conozco y llegué a esta maravillosa nota que nos está dando tanta información para decir, ojo, acá algo está pasando. Hay que atender a esto porque ya, bueno, uno está acostumbrado a México, está acostumbrado a la polución en determinadas ciudades, en Santiago de Chile, y ahora, ¿qué pasa si más y más y más y más ciudades están en esta situación, ¿no? Como pasa en Japón, como pasa en... Si, bueno, ¿qué pasa con el hombre en ese contexto si no hacemos nada? Así que yo creo que esto está mucho más allá, coincido, si estoy interpretando bien lo que decís con el debate, si existe o no el término politizado o no, sino que tenemos que atender a una realidad que como especie nos está hackeando la existencia, ¿no? Y generando muchos problemas a todo nivel, sobre todo la salud. Sí, lo que decía mi madre es que la armonía era la fuente de la felicidad y del éxito en la vida, ¿no? Entonces, las redes sociales, no lo sé si me equivoco, pero me da la impresión que las redes sociales no ayudan mucho al diálogo, al debate, y creo que esos espacios, por ejemplo, necesitamos mucho diálogo, mucha comprensión, sentarnos alrededor del fuego y conversar largo los temas a profundidad. Estamos muy conectados superficialmente, pero no estamos realmente comunicados. Es cierto, y por eso, y ya tengo que irme porque tengo que entregar al próximo programa una delicia, estoy muy agradecida por esta charla desde Perú, la doctora Patricia Iturrey, abogada ambiental, con muchísima experiencia en cambio climático, calidad de aire, negociadora del protocolo de Kioto, muchos años caminados por este tema, así que gracias por acercarnos a este punto de vista, y ojalá, bueno, cuando vaya a Perú, ya tengo ahí a alguien más para visitar, para conversar de estos temas. Es hermoso, y bueno, vamos a despedirnos si podemos, si llegamos con un poquito de Pepe Alba, un gran amigo que lo tenemos acá en la Argentina, y si no, ya arrancamos con él en el programa. Muchísimas gracias, y hasta acá llegamos, nos despedimos de nuestra entrevista.